Estábamos hablando de las cosas del pueblo, primero el domingo es el cumpleaños del padre Daniel, ¿sabía? Cumple, creo que según dice él declara 54 años, va a estar la familia, algunos amigos que van a celebrar el cumpleaños del padre Nosotros lo vamos a celebrar en la misa para dar gracias a Dios por el párroco que tenemos Siempre que celebramos algún aniversario hay que celebrarlo para dar gracias a Dios Viste, cerrando solamente lo nuestro ¿Qué más tenemos? Bueno, ayer se anotaban para las confirmaciones, muy poca gente vino Pero yo les digo que los que quieran seguir anotando a la tarde de 5 a 7 está la secretaria de la parroquia Que siga anotando para que puedan comenzar la catequesis de confirmación pronto Pero lo que se anotaron fue un poquito Después fueron cayendo gente que venía a anotar Pero no anotaron la cantidad de chicos que tomaron la comunión Si vos sacas la cuenta, todos los que tomaron la comunión y los que anotaron son muy, muy, muy pocos Entonces pueden venir de tarde de 5 a 7 está la secretaria de la parroquia que lo anota y le dice cuando comienzan las confirmaciones Que es un sacramento importante Y ya se terminaron las confirmaciones de la zona Hubo confirmación en el norte, en el centro, en San José y San Carlos Sur Entonces, en cuanto al sacramento de la confirmación, lo tenemos todos al día Y la catequesis parroquial se reinició después de las vacaciones Que los chiquitos se fueron a su casa y los padres también Y todos los meses hay fechas de bautismo Tienen que preguntar porque hay dos fechas siempre En el mes de agosto tenemos dos fechas Después en septiembre se van a poner las fechas Para la administración del sacramento del bautismo Pero tienen que venir Con el documento del chico que van a bautizar El documento de los padres, sobre todo si están casados por iglesia con la libreta de la familia cristiana Y si no con el documento que tengan Y los padrinos tienen que ser católicos, apostólicos, romanos Si son casados tienen que ser casados por iglesia Si son de otra religión hay que hacer un pedido especial La edad es de 16 para arriba Puede ser varón o mujer De un varón puede ser un varón De una mujer o una mujer Pero no pueden ser dos mujeres o dos varones Sino uno y uno O uno solo Pero hay que cumplir con la reglamentación Que está puesta por el pico pado argentino Y que está puesta por el código de derecho canónico El código dice quienes pueden ser los padrinos De una comunidad En el norte ya están con los preparativos El 15 de agosto en la fiesta patronal Nuestra Señora de la Asunción La última definición de fe del Papa Fuera del 15 de agosto De 1950 Cuando el Papa Pío XII Declaró que la Virgen María Había sido llevada en cuerpo y alma al cielo Yo cuando estuve en Israel Recorríamos la ciudad Y el guía nuestro era judío Muy culto, muy capaz, muy respetuoso Y me dice Vamos A ver donde está enterrada la Virgen Yo le digo al Señor La Virgen no está enterrada Si está enterrada Vamos Vamos a ver Encontramos sepulcro Digo lo que pasa Que celebramos El día en que la Virgen María Fue llevada en cuerpo y alma al cielo Pero la Virgen no está enterrada aquí La Virgen fue llevada con cuerpo y alma al cielo En el cielo hay dos cuerpos El de Cristo Y el de la Virgen María Entonces el 15 de agosto Celebramos Nos fiesta de la fiesta de San Carlos Norte Y al día siguiente celebramos San Roque Porque es el segundo patrono De La comunidad de San Carlos Norte Como San Roque es patrono de la diócesis nuestra también Un santo importante Entonces tenemos mucho, mucho festejo Vamos a celebrar Lo de la Virgen llevada al cielo De San Roque Vamos a celebrar Las fiestas patronales nuestras Pero recién En el mes de octubre De noviembre 4 de noviembre Que todavía no hemos organizado nada Por ahora Por ahora todas las catequesis están en marcha Todas La de bautismo La de confirmación La de matrimonio Todas las catequesis están en marcha Lo único que hay que hacer es preguntar ¿Cuándo tenemos las catequesis? Por ahora Muchísimas gracias Y hasta la próxima vez Y el domingo Vamos a celebrar el cumpleaños del Padre Daniel